¿Pueda adquirir otro plan? ¿Hay solución de que pronto podamos arreglar esta? No, ¿qué podemos hacer? Por lo menos usted es el que está al frente de nosotros. Entonces, ¿qué soluciones usted nos da para que la reunión no se alargue mucho? Nosotros queremos decirles que necesitamos el acompañamiento de ustedes. Lo que hoy se ha hecho me parece increíble, excelente. Es el inicio de un proceso de un verdadero gobierno con la gente. Ustedes nos pueden contribuir a nosotros acompañándonos con un delegado o con varios delegados. Ojalá lo pudieran hacer el día sábado. No me vayan a regañar. Tocó esa hora, ese día, por la premura, por la situación que se viene encima de parte de la firma constructora. Que amenaza en demandar. Que a nosotros nos caería la demanda, obviamente. Que no es que nos asuste la demanda. Pero también tenemos, por ejemplo, Héctor Benavides es abogado, es administrador público. Sabe que una administración debe ser dirigente para llevar los procesos. Y en este caso, este proceso adverso que se está presentando con la construcción de la central de abasto. Y le estamos diciendo a la firma contratista. Si no nos trae la constancia de que existen servicios públicos, pero que se miren, que se construyen a la par, inclusive adelante, sería espectacular. Pues para nosotros no nos sentiríamos tranquilos si eso no se pasa. Mira, aquí hay una mora, alguien habitante del barrio El Porvenir dijo, Nosotros no vamos a dar permiso para que lleguen esos vertimientos de estas construcciones. Y ojo, yo no estoy provocando que la gente haga lo que están diciendo. No lo estoy haciendo. Pero yo no me puedo quedar callado como administrador, con nuestro equipo. Y allá que sigan sucediendo cosas como las que han sucedido en nuestro municipio. Para luego presentarles una estructura que no tenga servicios públicos, pues no lo puedo hacer. Tenemos que destapar la olla. Y que al que le duela, pues que le duela. ¿Qué podemos hacer? Y que le busquemos soluciones. Tampoco es que vamos a estar enfrascados en que alguien me decía, Y va a dejar perder los 4.850 millones de pesos. Porque a usted no le da vergüenza hacer eso. Y yo le decía, ¿y por qué no va a tener vergüenza? Si lo que yo estoy haciendo es que la gente se entere qué es lo que van a construir y qué van a construir sin servicios públicos. De una ya cambiaba el discurso, el personaje. Incluso hay concejales que ya nos están requiriendo diciendo, ¿qué hubo alcalde? Usted está siendo negligente al no darle el acta de inicio. Al no entregarle el 50% de los recursos mencionados para la firma contratista para que arranque. Eso no puede ser, porque un concejal debe estar en procura de la defensa de la comunidad. Ahora bien, cada cual puede actuar como quiera. ¿Usted qué opina de lo que se está socializando de la nueva galería acá arriba? Muy buenas tardes, Wilder. O sea, nosotros como habitantes del municipio de la Unión sí queremos que esto se dé mucha claridad. Verdaderamente pensamos que no se ha tenido en cuenta al municipio, a la comunidad venteña para tomar esta decisión de cambiarnos el sitio de abasto. Esta es la galería que por muchos años ha predominado aquí en el municipio. Igualmente ahora se habla de un central de abastos que es muy diferente. Estamos esperando de que si esta galería, como ustedes la han detallado, tiene un espacio supremamente inmenso. Pienso yo, como habitante del municipio de la Unión, que es falta de organización. Si acá nosotros organizamos, o sea, miramos que el central de abastos es donde van a llegar los grandes, a donde van a tener las bodegas, pero acá en este espacio va a llegar el alimento limpio, donde ustedes van a tener, o nosotros los consumidores vamos a llegar y comprar nuestros alimentos limpios, donde no tengamos tanta cosa que ver y toda esta gente que está en la parte de afuera podamos organizarla acá adentro para que esto funcione. O sea, yo pienso que si nos tenemos como un sentido de pertenencia con nuestro municipio y nos organizamos bien, la galería aquí puede sostenerse y puede manejarse muy bien. Hay que organizar cada espacio, especialmente para las personas que expenden la carne, para los que expenden el pollo, el pescado, todo tiene que ser organización, porque si no, no vamos a llegar a tener un sitio muy bueno y apto para que la gente pueda vender sus productos. Lo que buscamos en todo es inocuidad en el producto, pero pues si hay este desorden no vamos a poder hacer nada. Yo pienso que sería bueno que se tenga en cuenta eso y la comunidad por eso se opone, porque verdaderamente se han tomado decisiones grandes sin tener en cuenta la comunidad. Bueno señora, ¿cuáles son las dudas que usted tiene? Pues mis dudas es que ahorita nos informan que la galería está el proyecto mal realizado y yo lo veo que eso es así, porque los señores que se encargaron de realizar el proyecto nos dejaron en la parte más mal para nosotros acá los comerciantes y vendieron todos los mejores lotes. Eso es lo que tengo entendido. Entonces para mí eso está muy mal hecho por parte de que no nos tomaron en cuenta a la hora de hacer el proyecto.